El día en que nací Nació el Señor Los liberó Y envueltos de cadenas Hasta que Dios Nos salvó del dolor Y envueltos de cadenas Fuerte en un abrazo La gloria y el poder son del Señor Voy a adorar Los ángeles No anuncia Oh noche divina Nació el Salvador Oh noche divina Nació Nació el Señor 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 Gracias A ver Yo si lo he creído ¿No?